Hola, estamos para compartir Sir Romero y Pato Brusa. Hoy estamos con nuestro querido Arlequín desde Grecia. Desde Atenas. Hola querido, ¿cómo estás? Muy bien, vengo de hablar con Zeus ahora mismo. Hemos estado ahí en el limbo y en la Acrópolis platicando un poco y bueno, ya me ha dado una descarga de esas estrambolóticas. En estos días nos mandás un videíto para sacar en alguna zona poderosa, hablándonos algo de lo que está pasando. En la Acrópolis. Se lo prometí a Pato, se lo prometí a Pato. Ya voy a ver si lo hago desde la Acrópolis. Está la Plaza Sintagma también, el barrio de La Placa, que es un barrio muy, muy típico ateniense. Se ve ahí una piedra desde la que predicaba San Pablo, a los ateniense, ¿no? Hay una serie de lugares bastante espectaculares y voy a ver si en estos días que estoy aquí os mando algún programita, algún videíto. Y bueno, pues quería comunicaros, quería hablaros. Dime. Tenemos taller este sábado de activación del ADN. Catorce horas de Argentina. Dieciocho horas de España. Contanos. Correcto, que se ponga la audiencia a las pilas ya con los talleres porque vamos a sacar ya el taller de talleres. Vamos a sacar ya el megataller. ¿De qué se trata el megataller? Bueno, pues resulta de que ya hemos estado trabajando con el rescate. Estamos preparando la mente, rescatándonos, reconfigurando el cuerpo mental, que es fantástico. Ya hemos activado el ADN, hemos hecho desprogramaciones, que es fantástico, para poder reprogramar. Y todo esto, obviamente, va a facilitar el que tengamos una frecuencia, una vibración más alta. No es igual que estemos embrollados ahí en la problemática mental, a que vayamos aclarando, vayamos limpiando antenas, vayamos preparando nuestro avatar. Obviamente, estamos caminando en la dirección correcta. Pero me faltaba un detalle, un detalle súper, súper importante. ¿Cómo saber que estamos en la frecuencia correcta? Porque el ser, obviamente, que no le afecta nada de lo que le afecta el avatar, el ser está continuamente vibrando en su frecuencia. Al ser no le importa si tú tienes problemas con tu marido, si tienes problemas con el nene, si tienes problemas con el tráfico. Al ser todo eso le resbala. El ser está ahí en su frecuencia emitiendo y es el avatar, desde el avatar, es de donde tenemos el problema de la comunicación. Entonces, ¿qué sucede? La ley de atracción no funciona. Llevamos años con la ley de atracción. El ser tiene dones. El ser puede ser clarividente, el ser puede ser adivino, el ser puede viajar en el tiempo, el ser tiene un montón de dones, un montón de cualidades. Ok, si ya estamos comprendiendo que nosotros somos el ser que vive dentro del avatar, ¿por qué no puedo adivinar? ¿Por qué no puedo viajar en el tiempo? ¿Por qué no puedo tener visión remota? Yo soy el ser, ya lo tenemos claro, ya hemos visto que el ser no es algo que está por ahí lejos, no es algo que está por ahí arriba, ya hemos trascendido el yo superior, ese lejano que había. No, ya sabemos que el ser somos nosotros y habitamos dentro de un avatar. Entonces, ¿qué está pasando? Que dentro del avatar no consigo poner mis dones de manifiesto y no consigo manifestar aquello que yo deseo desde el ser porque el avatar me lo está impidiendo. Y el avatar encima se mira al espejo y me dice estoy vibrando alto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues sencillamente que sí, que posiblemente estamos vibrando alto si nos comparamos en cómo estábamos hace unos años o posiblemente estemos vibrando alto si nos comparamos en cómo estábamos la semana pasada, si estábamos hecho pelota y ahora pues como que hemos salido un poco ya de ese barullo y ahora pues nos sentimos mejor. Pero no nos olvidemos de que si hablamos de frecuencias, si hablamos de ondas, tú no puedes sintonizar una frecuencia de radio si no le das el número exacto de hercios. Tú vas en tu coche, tú llegas a tu casa y tú sintonizas la radio, 96.8 hercios. Y si tú no pones 96.8, tú no vas a escuchar esa emisora. Que tiene el 95, ¿vale? Está en 95, pero tú no tienes 96.8. Y esa emisora está emitiendo en 96.8. ¡Ah, coño! Ahora empieza aquí ya el dilema. ¿Y ahora cómo? ¿Dónde tengo yo el diar? Para yo saber en qué frecuencia está emitiendo el ser. Para que yo pueda, desde el avatar, subir la frecuencia del avatar, que la frecuencia del avatar sea la misma que la del ser, que sea ese ejemplo que hemos puesto antes, 96.8, y entonces vamos a tener una comunicación perfecta. Y si ahora tenemos una comunicación perfecta, pues resulta de que sí. Que ahora el ser, nosotros, desde el ser, a través de nuestro avatar, podemos adivinar, podemos viajar en el tiempo, podemos tener visión remota, podemos hacer un montón de cosas con nuestro avatar que antes no podíamos hacer. ¿Por qué? Porque no estábamos sintonizando exactamente los hercios en frecuencia que teníamos que tener. Bueno, ¿sabéis que se puede medir la frecuencia en la que estamos vibrando? En amperios. Ahora, ¿qué se necesita? ¿Qué? Dime. ¿Cómo y qué? ¿Qué se necesita? Bueno, pues estamos desarrollando un aparatito que va a ser lo que vamos a entregar al público en los talleres. Le vamos a dar el aparatito incluido en el precio del taller o separado. Vamos a ver el costo también, cómo va a terminar el costo. Pero tú puedes agarrar con tus dos manos los electrodos y te va a salir en la pantalla el número exacto de vibración que tú tienes. Queremos, Alecín, queremos el aparatito. ¿Dónde está? Ya se me ocurrió. Ahora, ¿qué pasa? Tiene que tener mi celular. Ahora, ¿qué pasa? De que esto no se consigue así nomás. Hay más cosas. Tenemos que ahora ya, sabiendo todo esto, y que tenemos que llegar a una frecuencia concreta, y ya llegando a la frecuencia concreta, ¿qué sucede? Cuando tú llegas a la frecuencia concreta, que la estás viendo con tus ojos, ¿qué tienes? La certeza. ¿En qué se traduce la certeza? En fe. Ahora tú puedes aplicar la ley de atracción. Porque ahora tú tienes la certeza de que estás vibrando en la frecuencia correcta con tu ser, y que esa frecuencia es mágica, y que esa frecuencia es la divina, y que desde ahí tú consigues lo que tú quieras. Y ahora tienes la certeza. Y si tienes la certeza, porque lo estás viendo con tu ojo, cómo te está marcando el aparatito, en qué frecuencia exacta estás, eso es la certeza, y eso es la fe. Ahora podemos, con certeza, arriesgarnos a creer, a tener fe, a decir, ahora puedo. Fijaros qué maravilla. Fijaros qué maravilla. Lo pensaba en un auto. Si tengo nafta, si tengo combustible, tengo la certeza de que llego hasta Mar del Plata. ¿No? Claro. Pero imagínate que no te funciona la aguja. Estás perdida. Si no te funciona, ¿hasta dónde vas? ¿Dónde no vas? Veamos, veamos. ¿Y ese miedo qué te hace? Ese miedo te hace bajar la frecuencia. Claro. Mira qué tontería, mira qué simpleza y que lo podemos hacer ahora ya con la gente. Pero claro, ahora, para poder llegar a esa frecuencia que ya agarremos con la mano los electrodos del aparatito y veamos lo que nos marca, ¿qué tenemos que hacer? Una dieta. Los intestinos hay que dejarles descansar. Mientras que los intestinos y el estómago están trabajando la frecuencia baja. Dieta que se impone obligatoriamente, comer cada 18 o 20 horas. Es la mejor dieta que hay. No solamente el cuerpo hace la autofagia, sino que encima le damos un descanso tremendo a los intestinos y al estómago. Por lo tanto, podemos mantener la frecuencia alta. Hay que desparasitarse por completo. Entonces, en estos talleres vamos a explicar las diferentes formas que hay de desparasitarse. Cómo eliminar los parásitos. Cómo hacer la dieta. Cómo electronizar la casa, porque son los electrones los que cuentan. Entonces, los aires acondicionados, por ejemplo, nos están bajando la vibración. Y los oscuros lo saben. Y ahora que están ahí en verano, están abusando de los aires acondicionados. Y esto baja la vibración. Nos da un placer tremendo de fresquito. Pero la ionización del aire que está haciendo el aparato nos está bajando la frecuencia. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a explicar en estos talleres cómo desparasitarnos, qué dieta adecuada debemos de hacer, cuántos días debemos de hacerla, que cada uno ya vaya calibrándose. Yo ahora me voy a calibrar todo esto. Quiero hablar con Alejandro Sareta, que está colaborando también en esto, y con Daniel, un compañero. Y vamos a calibrarnos nosotros, porque ha pasado también algo fantástico. Que es que resulta de que si tú estás emitiendo, o sea, si estás en la frecuencia correcta, puedes jugar en bolsa y ganar. Claro. Y sí, porque atraes esa frecuencia también. Atraes lo que querés. Es que vas a ver con mucha más lucidez cómo vas a invertir tu plata en la bolsa. Puedes ir al casino y ganar plata, con las mismas herramientas que usa el sistema para quitarle la plata a la gente. Tú, sin embargo, con una frecuencia alta, puedes producir plata de diferentes maneras. ¿Quieres llamar a tu ex porque tiene un problema? Mírete la frecuencia, mírete en qué estás vibrando. Si ves que estás baja, no llames ahora. No llames. Espérate, sube la frecuencia y cuando tengas la frecuencia alta, llamas. ¿Qué quiero decir con esto? De que el resultado, y esto ya sí se sabe, pero ahora lo podemos hacer ya con mucha más claridad, el resultado del evento que va a suceder será diferente de la frecuencia que tú tengas cuando te metes en ese evento. Vas a hacer un negocio, vas a firmar un negocio, vas a la notaría, vas a un juicio, mírete tu frecuencia, mira si estás con la frecuencia alta o no. ¿Por qué? Porque el resultado de ese juicio, el resultado de ese negocio, el resultado de ese evento que va a suceder, se modificará y cambiará dependiendo de la frecuencia que tú tengas, si la tienes alta o la tienes baja. Es evidente. Es evidente. Es evidente. Sí. Es súper evidente. Dicen que lo que hay que hacer es elevar la vibración, que lo único que hay que hacer es elevar la vibración. Y que todo por añadidura entra a funcionar. Esto que decías. Exactamente, pero claro, ¿hasta dónde se eleva la vibración? ¿Hasta dónde se eleva esa vibración? Estábamos andando a ciegas, estábamos andando perdidos. Ahora podemos medirla. Y ahora la vibración a la que yo tengo que estar es la misma vibración que la tuya, o la de una persona más pequeña, o de la de una persona más mayor. No hay una vibración estándar. No hay una vibración estándar. No hay una frecuencia estándar. Cada ser, cada avatar va a tener una frecuencia diferente. Que coincide con su ser. Exacto, es el ser el que emite, es la emisora de radio. Y ahora el avatar que tiene el cerebro, que es el receptor de la onda de radio, es el que tiene que sintonizarse con su propio ser. No se tiene que sintonizar con el tuyo, ni con el decir, ni con el mío. Es con su ser, con quien tiene que ajustar la frecuencia. Y ahora caminemos. Y ahora caminemos. Entonces, claro, ya ahora, llegando aquí a este punto, no solamente podemos en nuestra vida cotidiana poder manifestar mejores resultados en todo aquello que vamos ejecutando, sino que también les quiero enseñar cómo hacer la visión remota. También les puedo enseñar con una frecuencia alta cómo viajar en el tiempo cuatro o cinco horas por delante de cualquier evento para que tenga esa ventaja. Una vez que ya estás en la frecuencia correcta, se puede ver a través de las paredes, que es la visión externa, sin los ojos. Se puede hacer la visión remota, saber qué está pasando ahora mismo en Pekín o en París. Puedes viajar en el tiempo. Puedes leer pensamientos a personas que estén cerca de ti. Y estos ejercicios, que son habilidades y dones del ser, son accesibles a nosotros ahora mismo. Yo hace tiempo ya que gasto pensamientos y que la visión remota la uso. Pero esto, una vez que ya se hace con una frecuencia equilibrada y alta, son dones que están a nuestro alcance. Quizás no podamos volar, quizás no podamos atravesar paredes todavía, quizás para eso necesitemos esperar al flash solar, quizás necesitemos esperar algunos eventos cósmicos que tengan que ayudarnos y que tengamos que regenerar más hebras de ADN y que tengamos que estar en una situación más óptima. Pero hay cositas más básicas, como puede ser la visión remota o como puede ser adelantarnos en el tiempo, que no es ni más ni menos, que un desarrollo extraordinario de la intuición. Entonces, si tu intuición eres capaz de extenderla en el tiempo, eres capaz de intuir que va a pasar cuatro horas después. Y entonces esto nos va a enriquecer muchísimo la vida, o sea, nos va a poner ya no... Además, lo bueno que yo le veo a esto, que primero vamos a necesitar el aparatito para medirnos, ¿no? Pero que una vez que ya sientas tú cuál es la frecuencia, ya después no te va a hacer falta ni el aparato, es como el manejar el carro, ¿no? Al principio vas mirando las marchas, vas mirando las cosas, luego ya después agarras el carro y vas conversando y puedes ir escuchando música y puedes hacer tu vida. Entonces el aparatito nos va a servir al principio y todo este testeo nos va a servir al principio, ¿para qué? Para que podamos llegar a ese nivel, sentirlo, vivirlo y tenerlo lo más permanentemente posible. Una vez que ya llegue a ese nivel, ya no te va a hacer falta ni medirlo. Tú ya sabes en qué estado te encuentras, tú ya sabes hasta dónde tienes que llegar y cómo tienes que estar, ¿no? Entonces yo creo que sí, que va a haber un antes y un después de estos talleres, porque realmente a la gente se le va a dar eso que faltaba. ¿Dónde estoy pisando? O sea, ¿qué frecuencia es la que tengo yo que emitir para que mi ser y yo tengamos una perfecta comunicación? Es maravilloso. Arlequín, estamos llegando a eso porque lo comentamos siempre con Sil, después de hacer los rescates, que a veces hasta estoy, no sé, el otro día me había ido a una playa y estaba, cerré los ojos, hice un rescate y digo, y uno empieza a tener una frecuencia que coincide más con su esencia, con su propio ser, ¿no? Donde ya dejamos los traumas, donde identifico mucho más rápido un programa que tengo, como el que charlábamos hoy, ¿no? Decir, bueno, tengo este programa, me perjudica, no me gusta, puedo hablarlo, y busco mi mejor frecuencia para poder tener ese diálogo. Y además que llegando a esos lugares propios, personales, también la vida de relación nuestra va cambiando y vamos empezando a tener menos problemas, menos inconvenientes, menos frustración en la comunicación y podemos estar en esa impecabilidad, en esta coherencia, en este respeto por nosotros mismos y por el otro también, ¿no? Que venía un poco a esto que hablábamos con vos al principio antes de empezar a emitir. Quiero invitarlos a todos este sábado al taller de activación de ADN con el señor Arlequín. Horario Argentina, 14 horas más 4 en España. 18 horas españolas. Me costaba esa cuantita. Querido, gracias. A la espera de videos cortos en Atenas con reflexiones. Te imagino caminando por esos lugares y teniendo estos eureka, teniendo estas certezas y mirando y reflexionando y nos gusta pensarnos con vos, pensarnos desde otros lugares, ir sumando. Sabemos que la gente también se está pensando desde lugares nuevos, más allá de la espiritualidad y nos suma mucho a nosotras también en la evolución. Así que te lo agradecemos. Un beso, si os quiere mucho. Y nos vemos el sábado en el taller de ADN, de activación del ADN. Y ya le iremos comentando a la audiencia cuándo vamos a tener listo este taller. Yo quiero hacer primero unos testeos, quiero hacer un prueba-error, 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 para ir haciendo una estadística de esta frecuencia. Y una vez que lo tengamos listo, vamos a comunicarle a la audiencia cómo lo vamos a hacer, por dónde. Pero va a ser un mega taller, porque va a estar también incluido el rescate, va a estar incluida también la de programación. O sea, lo vamos a hacer ahí ya todo holístico. Va a ser un taller holístico donde la gente sale ya súper preparada para poder estar viviendo con el ser. Mira, nos llega el día 21. Nos estábamos despidiendo antes de tiempo, ya estábamos con las manos. El día 21 que se prepare. El día 23, otro día, que estamos ya 23 del 3, que es la semana que viene. Entonces, estamos ya en dos días claves. 21 de marzo, 23 de marzo. Yo me jubilo en junio. Vienen varios eventos, vienen varios... Sí, es que viene todo sincronizado. Y justo ahora, cuando llega la descarga de este tema de la frecuencia. O sea, ya veo, veo que nos estamos encaminando ya a que nos vayamos ya poniendo las pilas para empoderarnos y estar listos que se nos tira encima el flan solar. Y ya lo dijimos en alguna charla. Somos nosotros los que tenemos que provocarlo. ¿Cómo? Estando listos. Y ahora, con este taller, con estas cosas que estamos ya preparando, vamos a tener la frecuencia en un nivel donde vamos a decir, ¡Ey! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que venga ya el flan solar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias, querido! ¡Besos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!